Hola, Kristo. ¿Me escuchás? ¿Estás ahí? Cambio. Kristo solo sabe, y Carlos no te puede atender, porque su walkie-talkie... ¡Lo tengo yo! ¡Han de ir a por el amor de Dios! ¡Atrás, Satanás! La zona de Dios castiga al pecado ¡Niñate, Kristo y yo por vos! ¡Alorar mis del mar! ¡Y que al vencer! ¡Dios no escucha! ¡Niñate, Kristo y yo por vos! ¡Niñate, Kristo y yo por vos! ¡Niñate, Kristo y yo por vos!